Amigos, hoy regresamos a la playa, pero hoy, hoy estamos en... Estamos en la playa El Borrego, en San Blas. En San Blas, y hoy no nos vamos a bañar, hoy solamente vamos a probar la gastronomía que nos ofrece este lugar. Y vean qué rico vamos a comer el día de hoy. Hoy nos traemos sombrillas, hoy vamos a sotearnos aquí en estas palapas, así, acompáñenos. Esta es una de las playas más populares y concurridas por los habitantes de este municipio. Y es que su bajo oleaje lo hace perfecto para el disfrute de toda la familia. Además de que en sus palapas podemos disfrutar de una rica gastronomía, ahorita se van a dar cuenta de ello. Y para los que andan un poco perdidos, déjenme explicarles que este lugar se encuentra dentro del estado de Nayarit. De hecho, a tan solo 47 minutos de la capital del estado, Tepi. La carretera es de viaje, así es que vénganse preparados y por acá los esperamos. Miren, allá al fondo se encuentra Playa El Borrego, está muy extensa. Por ahí hay sombrillas, ustedes pueden rentarlas, cuesta 150 pesos o pueden hacer consumo. Allá están las palapas y nosotros vamos a probar la gastronomía en estas palapas. Ahí están. Miren, aquí están los platillos. Ya nosotros pedimos 5 cosas, creo que vamos a pedir otra más. Aquí está Esaú tomándole fotos para el Instagram. A ver Esaú, dime qué onda, qué es lo que... Mira, pues vamos a probar, por ejemplo, aquí tenemos un ceviche de camarón que es, ya todo el mundo lo conoce, un cevichito de camarón con su verdura, jitomate, pepino. Y el aguacate. Y el aguacate que no puede faltar, como ricos. A ver esto. Acá tenemos la tostada, déjenme ver bien los nombres porque no me acuerdo. Este es el de la tostada Isla Negra. Isla Negra, que trae callo de hacha, camarón. Esto es un aguachile rojo, vean nada más, este se ve que nos va a picar con ganas. Está delicioso, se ve que está delicioso. Delicioso. Un aguachile rojo con aguacate y todo. Y bueno, pues aquí es un ceviche con camarón cocido. Un ceviche, la verdad es que nada especial, pero se ve que está delicioso. Y el broche de oro de esta comida. Él quería probar esto, él quería probar esto. El broche de oro es la langosta o langostino, que bueno, la preparan en mantequilla con gratinada con queso. Ahí tiene una pasta. Un poquito de pasta, camarones y una ensalada y puré de papa. Ya vale, es mucho y la verdad todo se me antoja. Ojalá podamos terminarnos todo y que nos quede espacio para el pan de plátano. Para el postre, sí, claro. Pan de plátano, muy tradicional por aquí, ¿o no? Que nos dijeron ahí en un lugar que es muy bueno, ya lo he probado, de verdad que está delicioso. Un pan, pues que trajeron una receta desde Cuba, algo así nos comentaron. Pero bueno, la verdad es que vamos a probar todo esto. Esto es la gastronomía que nos ofrece San Blas. Y se ve muy rico, así es que, con permiso. Y los mariscos, siempre lo he dicho, tienen que ir acompañados de su respectiva cervecita. No es porque le haga publicidad. Lo que le quiero hacer publicidad es a esto. A los vasos de bambú, muy típicos, muy tradicionales de aquí de San Blas. Por aquí pasaron vendiéndolos, 50 pesitos. De hecho, por allá va el señor, allá va. Entonces, acá está nuestro platillo. Ya es hora de degustarlos. Ya nos estamos tardando. A ver, Saúl, tú vas a ser el que va a abrir la degustación gastronómica. A ver, empiézale. ¿Esto qué es entonces, la tostada? Esa es una tostada de aguachile, pues, cocido. De camarón cocido, puede ser. Camarón cocido. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo está. Cocidito. Gracias. Y bueno, también, pues, no puede faltar la venta de artesanías. Ay, qué bonito. Bueno. ¿Qué precio tienen? A ver, dígame, ¿qué es lo que tienen? A 70. ¿70 pesos? ¿Esto, los aretes? Sí. Miren, bueno. Aquí para que vengan y le compren algo a su novia, a su esposa. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿70 pesitos, señor? Ándele, pues. Rato para que vuelva. Sí, también, gracias. Adiós. Bueno, pues, la huichol que no puede faltar en todas las comidas. Y todos los mariscos. Es el toque. El toque especial. A ver, dale. El limoncito. Vamos a echarle poquito limón. Ya me dio hambre, vale. Nada más de verte me antoja. A ver, nada más. Vamos a darle. Pasable, pasable. Vamos a ver cuál de los cinco es el primero, el segundo, el tercer lugar, va. A ver. Nada menos, está bueno. Está pasable. Y es mi turno de probar la tostada de aguachile, pues va ya algo muy típico de las zonas costeras y permiso. Muy bueno. Con cervecita. Te va a encantar. A ver, esta uva va a probar la tostada borrego, tostada isla negra. No sabemos, pero es la que contiene atún. Trae atún, trae callo de hacha y camarón. Dale a salsa huichol que no puede faltar. Chulada. Dale, dale. Fondo. Está rico. Está nada más, qué chulada. La chulada de la gastronomía costera que nos ofrece aquí Nayarit. A mí se va a la boca. Gracias. Hasta ahorita esto es lo que más me ha encantado. Aquí tengo ganas de otra tostadita, pero creo que vamos a pasar a otra cosa, otra cosa. Probemos. Amigos, creo que este video lo estamos haciendo demasiado rápido. Y es que nos trajeron todo así de, de, pues todo junto. Y es como lo que nos está forzando a que lo hagamos un poco rápido. Estamos solamente probando. Ahorita me va, es mi turno de probar el aguachile rojo. Y vean nada más, se ve picoso. Este sí, no le voy a echar el salsa huichol. Este sí se ve como que trae ganas de enchilar a alguien. Ay, Dios. Se ve bueno, eh. Sí, ese sí se ve bueno, eh. Este se ve rico. Ay, Dios santo. Jesús María y José. ¿Sigue ganando la otra o esa? ¿Ese? Sí. Este, este, la verdad. Hasta te dan ganas de comerte el caldito, así es que, permiso, eh. Ay, Dios santo, ve esta. Me quedo con este. Hasta ahorita me quedo con este. No solo se ve delicioso. Está delicioso, está picoso. Perfecto para que despierte. Nosotros que ayer disfrutamos de la feria en Nayarita. Esaú, este va a ser nuestra salvación. Muy bien, pues es el que nos va a revivir el día de hoy. Porque todavía tenemos un largo camino. Sí, este, a ver. Esaú, sé que es nada más una probada, pero déjame dar dos. Dale. ¿Y con tu cervecita? No, hombre. De verdad. Si vienen asambladas. Y vienen así como nosotros, un poquito desvelados. Un poquito cruditos. Prueben este. El agua de chile rojo con su cervecita. Les va a encantar. Les va a caer de maravilla, eh. De verdad. Esa es la corona del rey para nosotros. Bueno, es una langosta. Que aquí la disfrutas en San Blas. Miren nada más. Miren nada más, Cristian. Eso tenemos que probarlo. Yo no he probado la langosta, vale. Creo que me la vas a tener que pasar, eh. Pues te voy a compartir. A ver, dale, dale. Vamos a cortarle poquito aquí. Miren nada más la carne. Se ve muy rica, eh. Obviamente tengo que ponerle poquito de huichol. A poco de huichol a eso. No es como más... Pues yo le voy a poner. Aderezo o algo así, ¿no? No, no, no. Yo le voy a poner poquito de huichol. Vamos a ver qué tal. Sí, está rica. Está muy bueno el queso. Sí. Muy bueno. Esaúl, pues ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, déjame. Pruébala. Miren, todas estas son porciones de media orden. Nosotros desde que llegamos le comenté a la señora. Oye, nos dejas grabar, nos dejas también media orden. Porque pues la verdad no nos lo acabamos, ¿sí? Y nos dio la oportunidad. Estamos grabando media orden. Pero yo me quedo con esto. Está rico, está rico. Pero yo personalmente, a mí me encanta mucho lo enchilosito. No tan picoso. Para que pueda ser acompañado con una cervecita. Pues bueno, los demás ahorita nos los vamos a consumir poco a poco. Y los dejamos. Admiren un poco lo que pueden encontrar aquí en la playa El Borrego. Permiso nuevamente. Y bueno, lo que, lo típico de las playas. Lo típico de las playas. Bueno, pues ustedes pueden contratar un poquito de música. Ahí está. ¿Cómo se llaman? Los cinco desamblados. Los cinco desamblados. Bueno, ahorita van a tocar un poco. Nos van a deleitar un poco con sus repertores. Adelante. Quiero que vengas a mi tierra, yo te invito. Para que goces de la brisa en el palmar. Para que admires la pureza de su cielo. Y la hermosura cristalina de su mar. Quiero que sientas esta paz que hay en sus playas. Y la canoa que te pasees por el manglar. Quiero que vengas a bañarte a la tobara. Y de regreso te detengas en la guara. Ahora que vengas a pasearte por Zambla. Qué bonita de mi costa Nayarita. Los pescadores de mi querido Zambla. La piedra blanca donde está la virgencita. Y las islitas con su encanto sin igual. Si buscas un paraíso. Y conocerlo de cerca. Ven conmigo y lo verán. Que Dios quedó satisfecho. De un paraíso a derecho. En el puerto de Zambla. Amigos de aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado. Que les llame la atención estos platillos. Esta gastronomía de Zambla. Lo que podremos encontrar en Playa El Borrego. Que a mí en lo particular me gustó mucho la langosta. Y aparte también el aguachile rojo. A mí el aguachile rojo. Yo me quedo. A mí me gusta lo picoso. Y pues bueno. Ustedes. Dense la oportunidad. Vénganse. Aprovechen. No sé. Dense una escapadita. A San Blas. Bueno. No me queda más que decirles que sigan las redes sociales. Facebook. Youtube. Instagram. Por todos lados. Ahí denle seguir. Denle like. Comenten. Compartan. Lo que ustedes gusten. Son bienvenidos. Así es. Cristian. Vamos a grabar otro video. Pero esa es otra historia. Así es. Vamos a probar el pan de plátano. Pero pues bueno. Ahí va a estar después disponible. Ok. Nos vemos. Submiendo sus direcciones entre lirios y manglas. Su mágica luz del puerto nos hace soñar despierto y olvidarnos.